de más de 100.000 dólares. Hasta el 26 de abril del 2009 fue todo normal, la empresa trabajó normal y desde ese momento se dieron a la fuga y no aparecieron nunca más. Y yo estaba como sereno, ni siquiera a echar me vinieron. En el 2012 se me comunica que el Estado uruguayo los había expropiado, que la hidrogracia los había expropiado, seguí yendo al Ministerio, al BPS, a todos lados y nadie me ha contestado nada. Y en sí yo sigo viviendo aquí y he tomado esta medida de esta huelga de hambre para que se aclaren las cosas. Bueno, yo cobraba 1.000 dólares por mes y 300 dólares de comida, cosa que nunca más me trajeron. He sobrevivido porque la juventud, la agurizada de la pesca artesanal, siempre me ha dado un pescado y yo si lo llevo a la paloma lo vendo, hago trueque o lo llevo a las carnicerías y tengo carne. Estás hablando de una deuda superior a los 100.000 dólares. Sí, si tuviéramos a ver el servicio.